Oreste de Jesús Estrada Miranda, coordinador estatal de la Policía Federal, dio cuenta de cuáles eran las principales acciones a realizar por dicha corporación en el marco de su participación en la edición 2017 del operativo Bienvenido Paisano, que se aplica en territorio zacatecano para con ello ofrecer mejores condiciones de seguridad a los paisanos que en esta época del año retornan a la tierra que los vio nacer. Las acciones específicas que se desarrollarán en el marco de este operativo son las siguientes. El establecimiento de paraderos seguros para que los usuarios puedan detener su marcha en lugares seguros y no sean objetos de un acto delictivo. El operativo Cinturón consta en verificar que los conductores de los vehículos y sus acompañantes usen el cinturón de seguridad, el cual les puede salvar la vida en caso de un accidente. El operativo 30 Delta, este se llevará a cabo en coordinación con la Dirección General de Medicina Preventiva en el Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para verificar las condiciones físicas y mentales de los conductores del Servicio Público Federal, así como conductores de vehículos particulares. El operativo Caballero del Camino consiste en que todos los elementos brinden apoyo a los usuarios en descomposturas de sus vehículos o auxilios viales. El operativo Telurio y Anteasaltos se llevará a cabo revisiones aleatorias a autobuses y a sus pasajeros, así como a vehículos de carga, para verificar que transiten con seguridad y no sean objetos de asalto por parte de la delincuencia. Para las autoridades, el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno será fundamental para cada día y en cada edición del operativo brindará una mejor atención a los zacatecanos que así lo requieren en su paso y estancia por territorio zacatecano. Dicho operativo da inicio el día de hoy y culmina el último minuto del día 20 de agosto del presente año. Este se llevará a cabo en coordinación y colaboración con los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de los visitantes y habitantes zacatecanos. Teniendo una capacidad operativa apegada a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, reconocidos en nuestra Carta Magna. Con imágenes de Juan Carlos 10 reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.